Las familias han comenzado a retirar los restos de sus seres queridos de los mausoleos ubicados en el cuadro 23 del cementerio general que están a punto de caer al fondo de un barranco ante los constantes deslizamientos de tierra en el lugar. Los trabajadores del cementerio se han dado a la tarea de ofrecer sus servicios para exhumar los restos humanos, cobrando entre 200 y 300 quetzales por cada una. Ahorita nos va a ayudar una patrulla para poder llegar al fondo donde están los cadáveres y vamos a esperar que llegue el ministerio público para ver si los pueden, los vamos a reconocer para poderlos llevar a un osario. Pero no solo los mausoleos se encuentran en riesgo, sino que también el monumento edificado del general Miguel García Granados. Personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Ejército de Guatemala ya evalúan dónde trasladar el monumento. Considerando que ya se nos dio instrucciones de que no podemos utilizar maquinaria por lo vulnerable que está el terreno, únicamente puede ser trabajos manuales. Entonces estamos evaluando la posibilidad de hacer un desmontaje manual, correcto, cortar por piezas y montarlas en otro lugar. Varias familias siguen llegando a la administración del Cementerio General para solicitar el permiso del retiro de sus seres queridos y trasladarlos a otro sector del Campo Santo, mientras que otros ya no pudieron rescatarlos. Soy Rolando, soy 502.